Ya sé que no estoy en condiciones, pero watchen lo que me compré. Watchen lo que me compré, güey. Mira, mira. Mira. ¿Sí se ve? ¡Ey! Ramón Ramírez, gracias. Sí, sí se vio. ¿Sí se vio? No se ve, güey. Mira. Kemal dice que, loca, loca te vi. Me encanta cuando estás loca. Acércate a mí, y bésame aquí en la boca. No seas así. Me encanta cuando provocas. Loca te vi y bésame aquí en las... No tomen clonazepam fumando mota, por favor. Watchen. O la canace guión bajo dice que te avientes una te pose XD. O la canace guión bajo dice que te avientes una te pose XD. El ricolino quiere que arremedes a imita a el mao en su challenger todo exitoso con su chala Nuriel. Mejor imito al Nuriel Atlético, güey. Mira. O la canace guión bajo dice que te avientes un sueño bajo de matemático. ¡Ay, qué maravilla! ¡Ay, ya qué maravilla! ¡Ah, ya qué maravilla! ¡Ay, ya qué maravilla! ¡Ah, ya qué maravilla! ¡Ah, ya qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Uh! ¡Eh, gracias! Gracias, hipo. Gracias. Gracias, hipo. Pues como en la béisbol. Gracias, hipo. Es usada, pero me salió en 92 mil pesos. 92 mil pesos la caminadora usada y pues, guacha, ahí viene lo bueno. Iba a salir 100 mil, pero me salió 96 mil porque no incluía unos tornillos y unas, y la pantallita del medio. Y pues dije, ay, no hay pedo, le compro unos aparte, a la verga. Jora Delgado, muchas gracias. Y pues ya los compré y la mamá y al final, de hecho el mismo vato que me vendió esa mamada. ¡Uh! Gracias, hipo. Sí. De hecho el mismo verga que me vendió la caminadora también me vendió los tornillos acá. Y de hecho, bueno, bueno, ya, vos, bueno, nomás lo digo porque tengo mucho dinero y me vale verga, pero al final sí terminaron siendo 112 mil pesos. Pero está buena, güey. Y ya le agarré el truco para que no se tambalee tanto porque anda floja. Porque de abajo le faltó una pata y anda medio floja así. Cuando corre se va de lado. Así. Pero valió la pena porque según que es la más vergas del mercado y así bien vergas. Te estafaron. ¿Por qué me van a estafar? Sí, sí, sí sirve. Después de agarrarle el pedo acá con las mañas que tiene. Pues sí, jala. Aparte ya, ya, ya lo medí. O sea, ya lo probé. Y si alcanzas a correr dos kilómetros antes de que se chingue la barra, la, la, ¿cómo se llama? La tira. ¿Cómo se llama? Esa mamá, la... KR-23CX dice que chifu muñecas japonesas, santuario, sintoísta, ideograma japonés para aprobar... Ok, no spam. Ok. No spam. ¡Estafado! ¡Ay! Así dice, nomás porque me quieren... Nomás porque no me quieren ver triunfar y la mamá. ¡Oh! ¡Oh! ¡God damn it! Le cobraron por caminar. Sí. Sí, ¿y qué? Sí, ¿y qué? Pago por caminar el pendejo. Es que yo no quiero caminar fuera, güey. Quiero caminar en mi cuarto donde tengo unas... unos pósters así de unas viejas chichonas. Y aparte quiero caminar en boxers, güey. Eso es algo que no podría hacer en la calle. Quiero caminar encuerado Es que yo duermo desnudo Yo duermo desnudo Y a lo mejor un día tengo un mal sueño Tengo una pesadilla acá Y me despierto y me pongo a correr Para desestresarme Pues voy a correr encuerado Y eso no lo puedo hacer en la calle Si puede Si, si se puede Ah, neta si se puede Gracias Sergipo Por las dos cajas Recuerden amigos Me están dando el 100% de los ingresos